Hola. Hola. Madre mía, estoy reventada. A última hora me han hecho ir a una redada al Club Hypermin 2000, al local este de Strictis. Y he tenido que fichar unos cuantos camellos. Bueno, pues espero que vengas con hambre, porque llevo toda la tarde aquí liada con esto. Pero bueno, ¿por qué estás haciendo sushi? Pues sí, porque sé que te gusta. Y porque te lo mereces. Por cómo has llevado hoy el interrogatorio de Tori. Ya veo que las oficinas vuelan. Bueno, ya veo si vuelan. ¿Tú sabes que en comisaría te están empezando a llamar la psicóloga? Yo no, ¿eh? Yo te voy a llamar siempre la sobrinísima, pero ellos sí. Por supuesto. Pero bueno, ya me gustaría a mí tener la habilidad esa que tienes tú con la gente. ¿Por qué dices eso? Porque creo que es fundamental para ser policía. Y para la vida en general. Ya. Yo no la tengo. Y así me va. Que lo que te pasa es que sigues rayada porque Hanna está con Eva, ¿no? Ya no están juntas. ¿Cómo? ¿Que lo han dejado? Hoy he visto a Hanna. Bueno, me la he encontrado, ¿eh? De casualidad. Y me ha puesto la cabeza como un bombón. Me ha empezado a decir unas cosas... ¿Qué te ha dicho? Pues que... que cuando estaba con Eva solo podía pensar en mí, que se arrepiente de haberme hecho daño, de haberme decepcionado, que... que siente haber arruinado lo nuestro... ¿Y tú te lo crees? Pues eh... Es que yo ya no sé qué creer. Porque por un lado sé que Hanna miente constantemente, pero luego es que hoy... No sé, parecía sincera. Bueno, creerás que soy tonta, pero es que me da igual. No, no, no. Sí, te entiendo perfectamente. Es... difícil que te deje de importar a alguien a quien sigues queriendo. A mí me pasa con mi padre. Pienso muchas veces en que me encantaría verle. Hablar con él, abrazarle... Pero bueno... El caso es que tú sigues pillada de Hanna y ya está. No, bueno... Bueno sí, un poco sí. Pero es que me ha hecho daño, tía, me ha hecho daño. Y yo lo que necesito es pasar página. Y lo intento, ¿eh? Te juro que lo intento, pero... Pero es difícil, es difícil. Sí, y más después de lo que me ha dicho hoy. Que me he quedado así como que no... No sé, tampoco he sabido disimular. ¿Y qué piensas hacer? Pues pasar de ella. Porque es que si no me voy a volver loca. Y luego pues el tiempo ya dirá. Pero es que cuando pienso que se ha liado con Eva, te juro que se me revuelven las tripas. Hombre, normal. Es que esa tía tiene pinta de ser un mal bicho. Bueno, pues agárrate. Porque hoy he conocido a su hermana. Y yo creo que a las dos les ha picado el mismo bicho. No es de fiar. Y ojo que no me extrañaría que también estuviera metida en el tráfico de armas. Pues oye, también ya tenemos que tenerla vigilada esta. Pues sí. Toma por la mesa. Se acabó la chapa. Vamos a darnos un homenaje. Venga, vamos ya. ¿Tienes hoja?